a Palermo. También Riquelme como dirigente que a veces se le cae con tantas críticas, demostrando una vez más que digamos, marcar esa diferencia de lo que él padeció quizás como exjugador en lo que fue la dirigencia anterior en Boca. Y lo que pasa es que haberlo ignorado quedaba expuesto. Tal cual. O sea, ¿cómo no vas a hacer una mínima referencia a Palermo? Ni más ni menos goleador histórico del club. ¿Pero tendría que haber estado Román abajo o no? Yo creo que sí. No, se corrió para mí. No, yo les dije que no iba a estar. Él se corre para que el verdadero protagonista y el homenaje sea quien quede en escena. Y no estuvo nunca en ningún homenaje a exjugadores o a exentrenadores. No estuvo. Así que es lógico. Al Diego tampoco. Tampoco. Por eso no estuvo nunca.